The Romance Ya sé que yo vi esa mirada Cautivaste mis manadas Es cierto, me enamoré Lo siento Apareciste de momento Me robaste hasta la lenta Olvidarte Ay, no quiero A la luna le pregunté Si me había visto alguna vez De improviso No me dijo Al sol también le pregunté Con su experiencia inmortal Si me quiso Ay, yo le suplico Solo pienso en abrazarte Mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y dame cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte Mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y dame cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar Latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass Por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar Mi mundo comienza a girar Me tiene todo al borrota No sé dónde voy a terminar Que tú sabes quién soy yo E-E-E-E-E-S Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y darme cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y darme cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al borrota, no sé dónde voy a terminar Y desde que yo vi esa mirada cautivaste mis mandanas Es cierto, me enamoré, lo siento Apareciste de momento, me robaste Hasta la lenta olvidarte, hoy no quiero Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al borrota, no sé dónde voy a terminar Me enamoré, lo siento YAnas, martes vienen y se van También dime cómo